Muy buenas, bienvenido una vez más, vamos a por el tercer paso, la compra de la licencia. Si me has contactado a través de alguno de nuestros perfiles de plataforma, como puede ser Wallapop, como puede ser Ebay, como puede ser la página web, Facebook y demás, habrás visto que nuestra licencia es un poquito más barata porque somos distribuidores oficiales. Entonces, nosotros tenemos licencia para poder venderos un poco más económica. No obstante, si habéis adquirido la licencia y nos habéis encontrado a través de Google o a través de otra plataforma, será muy sencillo. Vosotros habéis podido adquirir la licencia por 107,69 desde la página web de Sisme o a través de nuestra página web o a través de WhatsApp y Wallapop, etc. La habrás podido adquirir un poquito más barata. Muy bien, una vez tengas la licencia, lo que te vamos a dar o te van a entregar es un código y ese código lo vamos a tener que tener puesto en el programa. ¿Cómo funciona la licencia? Si yo tengo dos ordenadores en mi local, necesitaré tener dos licencias, una para cada ordenador porque así lo exige el dueño del software. Entonces, vamos a ponernos a instalar el programa y os cuento. El programa lo podéis descargar directamente de la página web Sisme.net o a través de nuestra página web. Lo podrás descargar en el enlace que te ponemos y debajo de este vídeo también podrás descargarlo. Al descargar, descargáis Sisme.tpv, os descargará un archivo que se llamará Sisme.tpv.exe y simplemente tendréis que pulsarlo una vez. Os preguntará si os da un mensaje como este, le dais a más información, pone Windows protegió su PC, le dais a más información y abajo pone ejecutar de todas formas. Eso es porque le falta el editor, no puso editor. Ahora nos preguntará si queremos permitir la aplicación, le diremos que sí. No saldrá en Windows XP y en otros, pero en este, en Windows 10, en Windows 8 o Windows 7 sí que te va a aparecer a esta ventana. Bueno, elegimos el idioma, le vamos a dar a español. Lo siguiente es la advertencia del programa de leyes y demás, le damos a siguiente. La ubicación donde queremos que nos instale el programa, en mi caso va a ser en C. Le damos a siguiente. El programa va a ingresar a una carpeta o a una lista existente, le vamos a dar a existente. Y le vamos a hacer actualización y completa, las dos cosas, ¿vale? Siguiente. Y le damos a instalar. Perfecto. Vamos a esperar a que nos instale todos los archivos, que esto lo que nos va a permitir es poder empezar a trabajar con nuestro programa Sysme TPV. Si tenemos un segundo ordenador que no tiene acceso a internet, pero sí a la red local, cogeremos el archivo que hemos descargado en un pendrive, lo grabaremos en un DVD o lo mandaremos por email. No sé cómo podéis pasaroslo a otro ordenador, lo suyo es un pendrive. Y en este lo instalaremos y lo ejecutaremos exactamente igual, como hemos hecho. No tiene nada extraño. Vamos a esperar a que se instale el programa y continuamos con la instalación del programa. Y os doy los primeros pasos. Como veis, la instalación es simplemente sencilla. Es instalar, siguiente, siguiente y finalizáis. Si vas a utilizar el programa para un bar o un restaurante, yo lo que te recomendaría sería tener un pendrive exclusivo para tus copias de seguridad. Y no haría las copias de seguridad como nos exponen en el programa, con la aplicación. Os explicaré cómo lo hacemos nosotros para tener una copia de seguridad y por si acaso se te estropea el equipo, el ordenador, poder sacar esa copia de seguridad e instalarlo en otro sitio y seguir trabajando con ello. ¿De acuerdo? Es importante que sepáis que cuando tenemos el ordenador instalado y tenemos acceso a internet con este ordenador, que sepáis la IP, identificar la IP. Os dejaré un vídeo extra para que podáis verlo, o si no, os lo explicaré en este vídeo. Porque si vais a trabajar en local con otro SISME en otra pantalla, necesitaréis saber la IP para poder ponerlo en red, el sistema. ¿De acuerdo? Bueno, que sepáis que el programa funciona a través del servidor local SAMP, que se llama SAMP. Y este lo que hace es instalar una base de datos y trabajar con la programación que hizo el dueño del programa. ¿De acuerdo? El dueño del SISME. Bueno, le damos a terminar y nos habrá un icono en el escritorio o tendremos otro icono en todos los programas. Seguramente los podréis ver, depende si tenéis el Windows que llevéis, si es 7, es 8, es 10, pues cada uno. En el 10 te sale en SISME y en el resto te saldrá más o menos igual, se llama TPV. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias por ver este vídeo y nos vamos al siguiente, que es la bienvenida a SISME. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!